En lugar de salir el domingo, va a tener que salir el lunes, él va a jugar las semifinales y nada más que estará viajando un día después. ¿Llegó a estar sobre la mesa a jugar la ida aquí en León? No, la verdad no, nosotros, de nuestra parte estábamos hasta para acceder a que se cambiara, para apoyar, pero iba a ser muy difícil por los tiempos. ¿Esto motivaría un poquito más a los jugadores? Pues seguramente va a motivar, porque al final de cuentas también tenemos un día más de descanso nosotros. Y yo creo que ellos están conscientes de esto y yo creo que en la cancha se van a tener que demostrar realmente el buen fútbol que vienen realizando. Si esto se ve desde ayer, se venía viendo, yo creo que se pudo hacer algo y actuar algo más rápido. Al final nos avisan prácticamente a las 3 de la tarde que fue la última confirmación y así nos afecta porque teníamos prácticamente ya todo listo. ¿Molestia por la parte de ustedes? Pues no, mira, primero como te repito, vamos a apoyar. Creo que lo mejor siempre va a ser apoyar la salud del jugador, del aficionado, de los ciudadanos. Y si esto lo hacen por eso, les repito, está el apoyo. Creo que se pudo haber manejado mejor, sí. ¿No hubiera sido mejor para garantizar que se jugara en otra sede, quizá? Yo creo que sí, se pudo haber manejado también otra ciudad, ¿no? Si realmente vamos, creo que para el día jueves las condiciones van a ser quizá las mismas. El jueves sí otra vez circulan todos, va a haber clases, el miércoles no iba a haber clases. Y yo creo que eso iba a mejorar, yo creo que también el ambiente, ¿no? Todo lo que es, el ambiente iba a bajar seguramente el miércoles porque no iba a haber clases, no iban a circular tantos coches. ¿Válida la hipótesis, ¿no? De que esto cambia porque es América. No, no sé, no sé, eso yo no te puedo asegurar. Al final, cada quien lo piensa como quiera. Las condiciones van a mejorar, ¿no? Y que ahí no creo que se suspenda, ¿no? Se va a jugar. Pero bueno, entendemos que lo más importante, pues siempre va a ser la salud tanto del jugador, por supuesto de los aficionados. Y eso el club siempre lo va a respetar y lo va a poner. ¿Ya hay horarios, profe? No, todavía no tenemos horarios. Creemos que el jueves va a ser a las 9, a las 8, no sabemos. Nosotros también estamos por definir con la televisora el domingo, que seguramente también va a ser 8, 9 de la noche. ¿Beneficia a la América de esto, profe? ¿De alguna manera beneficia a la América de esto? ¿De alguna manera? Pues bueno, porque ellos obviamente es un día de descanso que van a tener, ¿no? Que al final ellos se habían jugado domingo y nosotros sábado. Pero bueno, al final el equipo está bien. Creo que todo el año, todo el torneo lo viene demostrando. Y mentalmente, te repito, están bien. Ellos al final se tienen que jugar, ya sea el jueves, el miércoles. Y tenemos que hacer el trabajo.